En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amados hermanos, el centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima coincide hermosamente con los 50 años de esta parroquia que lleva su nombre. Son ocasión estas celebraciones para que redescubramos el lugar de María en el plan de salvación que fue la predicación que tuvimos ayer, y para que descubramos también cómo María va delante de nosotros y nos anima en la evangelización. Hermosamente, la Escuela Bíblica Católica Emaús, aquí con su centro muy firme en Chihuahua, ha extendido el conocimiento y el amor de la Sagrada Escritura en muchas partes. Y por eso, al llegar a sus 25 años, han tenido este detalle de fraternidad y de cariño de invitarme para que yo también participe y para que yo pueda compartir con ustedes alguna enseñanza. Entonces, hemos de hablar de la Santa Virgen, hemos de hablar de las Escrituras y hoy vamos a tomar un tema muy hermoso, inspirándonos en algunas palabras del Papa Francisco. Uno de los primeros documentos del Papa Francisco, personalmente el que más me gusta, se llama El Gozo del Evangelio, Evangelii Gaudium. Y en El Gozo del Evangelio, el Papa Francisco nos habla sobre cómo la evangelización no es un acontecimiento únicamente privado y personal, sino que tiene que tener una repercusión, tiene que tener un alcance que podemos llamar estrictamente social. El Evangelio es buena noticia, no sólo para las personas, sino que tiene una resonancia social, una resonancia en la sociedad. Entonces, fíjate cómo tenemos esos tres elementos. Por una parte, Nuestra Señora la Virgen, por otra parte, tenemos la Sagrada Escritura que nos envía a la predicación, y por otra parte, tenemos esta hermosa exhortación del Papa Francisco, donde nos está llamando a que el Evangelio tenga una implicación social. Bueno, como nosotros nos apoyamos en la Sagrada Escritura, y como vamos a hablar de María Santísima, pues lo mejor es ver cómo aparece María en la Biblia, es decir, qué nos dice la Sagrada Escritura sobre la Virgen, y ustedes van a encontrar un hecho muy hermoso, muy, muy hermoso. Especialmente, les sugiero a quienes puedan tomar sus apuntes, vayan tomando apuntes de las citas, las ideas que vamos diciendo, porque es la mejor manera de asimilar. Si usted no trajo nada donde escribir, puede utilizar, poniendo en silencio, puede utilizar, por ejemplo, su aparato celular. En muchos celulares hay aplicaciones para tomar notas o cosas parecidas. Siempre que ustedes vayan a una enseñanza, procuren sacar alguna frase, grabarla bien en su corazón, porque el Señor, a través de todos estos caminos, estas ofertas de la Iglesia, nos está dando alimento. Bueno, entonces, vámonos a la Sagrada Escritura, y vamos a encontrar algo muy bello, muy, muy bello. Y es, solo hay un pasaje, oígame bien, solo hay un pasaje de la Biblia, en el que está ella, la Santa Señora, podríamos decir, a solas con Dios. Y ese único pasaje de la Biblia es la Anunciación. En todos los demás pasajes de la Escritura, María Santísima está con otras personas y está en clave de servicio. Eso es lo que yo quiero destacar. Es decir, es tan bello descubrir que la persona que es realmente evangelizada, se convierte en una persona evangelizadora. Evangelizada, se vuelve evangelizadora. Y lo mejor es ver, en el capítulo primero del Evangelio de Lucas, le dice el Santo Arcángel Gabriel, ayer teníamos la fiesta de los arcángeles, le dice el Santo Arcángel Gabriel a María, ya ves, está de seis meses tu pariente Isabel, la que llamaban estéril. Está de seis meses la que llamaban estéril. El ángel Gabriel no le dijo nada más, solo le contó eso. Y se lo contó como un testimonio de qué? Del poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo que le estaba anunciando Gabriel a María, era todavía mayor. O sea, ya es un gran prodigio. Ya es algo maravilloso. Que una persona estéril, y que está mucho más allá de la edad de la fecundidad, que esa persona pueda concebir, es un gran prodigio. Pero es todavía mayor, lo que Dios le anuncia, a través de Gabriel a María Santísima. Y podríamos decir que como un aliciente, como un llamado para que María crezca, aún más en su fe y en su respuesta, Gabriel le dice, ya está de seis meses la que llamaban estéril. ¿Qué hace María con esa información? María se da cuenta, mi prima Isabel, es una mujer mayor, ella está en su embarazo, ella necesita ayuda. Ella necesita ayuda. ¿Y qué nos dice la Escritura? Todo eso lo puedes leer en Lucas capítulo 1. se puso presurosa en camino hacia las montañas de Judá. Según las investigaciones de los expertos, ese lugar corresponde a lo que hoy se llama Ain Karim, que queda ahí en tierra de Judea. Ahí está el lugar donde tradicionalmente vivían Zacarías e Isabel, en las montañas de Judá. Y allá fue María. ¿Qué destaco yo de esto? Que María recibe la noticia del ángel. María recibe esa bendición, la más sublime que se pueda pensar. Con toda razón le decimos, bendita eres entre todas las mujeres. Ella recibe esa bendición. Ella no se encierra, no se encierra en sí misma. No se encierra a esperar, bueno, ahora sí, a venerarme todos. Ella no se encierra a esperar ser servida. ¿Qué hace? Sale a servir. Verdadera madre de aquel que años después nos diría exactamente esas palabras, el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir. ¡Qué hermosura! Ya la mamá tiene ese rasgo. No está para ser servida, sino para servir. ¿Y qué la mueve? ¿Qué es lo que la pone en camino? La caridad, la solicitud, la preocupación por el otro. Hay otro que necesita, hay otro que está en este momento en necesidad. Yo voy allá. Voy allá. María no manda un mensaje. María no le pone un WhatsApp a Isabel. No le manda un mensaje diciendo, me alegro, esterilidad vencida. Manito, 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 manito. No. ¿Qué hace ella? Va. Con su presencia, con su alegría, y sobre todo, con esa bendición que ella lleva en sus entrañas. Esto significa ser evangelizados y evangelizar. Entonces, esto nos muestra que el Evangelio no puede quedarse en una relación y es lo que nos dice el Papa en su documento. Fíjate cómo vamos relacionando una cosa con otra. El Evangelio no puede quedarse simplemente en algo que me sucedió a mí. El Evangelio no es simplemente una solución a mi problema. El Evangelio es una corriente viva de amor que transforma el mundo y que vence el pecado, la muerte, el demonio. Esos son los vencidos. El Evangelio no es simplemente una solución a mi problema. El Evangelio es un diluvio, es una inundación, pero inundación de amor y de gracia, inundación que llega a nosotros, nos colma de alegría, nos llena de esperanza, pero no se quiere quedar en nosotros, sino quiere a través de nosotros llegar a nuestros hermanos. Por eso dice claramente el Papa Francisco en el capítulo cuarto de Evangelio y Gaudium dice la dimensión social del Evangelio es algo esencial al Evangelio mismo. ¿Por qué? Porque en el centro del Evangelio está esa efusión de amor y de gracia que no puede quedarse simplemente en ti. Es una de las cosas que me gustan, que me animan del trabajo que lleva muchos años haciendo la escuela bíblica católica en Maús. Es algo que a mí me alegra porque ustedes se dan cuenta que no es simplemente un lugar para estudiar, es un lugar para qué, es un lugar para recibir y aprender a dar, recibir y aprender a dar. Y si hay algo que yo le pido a Dios que siempre se conserve en esta obra preciosa del arquidiócesis de Chihuahua es eso, esa conciencia de que evangelio significa recibir para aprender a dar. ¿Y a dónde vamos a dar? Pues vamos a dar cada vez que visitamos a nuestros hermanos para compartir con ellos noticia de salvación. Cuando estos amigos, por ejemplo, los de la escuela bíblica, hay otros que tienen otros caminos, no digo que sea la única obra en la iglesia, pero cuando uno sale de sí mismo, cuando uno, oígame esto, se incomoda, cuando uno se incomoda, porque uno tiene que salir de su zona de confort, uno tiene que salir de su zona de comodidad. María, embarazada de Jesucristo, indudablemente, tenía mayor comodidad en quedarse en Nazaret. Y hay algo que hay que destacar, hay algo que hay que destacar de ese texto del Evangelio. Y es que dice el Evangelio que María se puso en camino, no nos habla ni siquiera de acompañantes, muy seguramente ella tuvo que ser acompañada por alguien, pero la persona que se destaca es ella, es la resolución de ella, es la prisa de ella. Entonces, ahí estamos aprendiendo algo, que ser evangelizados es ser alcanzados por una corriente viva de amor y de gracia que no puede quedarse en nosotros. Esto toca llevarlo a otras personas. No hay manera de ser verdaderos católicos si no somos verdaderos misioneros, no hay manera. Y luego, otro dato muy hermoso, otro dato muy bello, el Evangelio hay que darlo con prisa, hay que darlo con alegría, hay que darlo con generosidad, todo esto aprendemos de ese pasaje de la visitación. El Evangelio hay que darlo con prisa, con generosidad y con alegría. ¿Para qué? Para sembrar esperanza, para llevar consuelo, para dar una luz, para mostrar una dirección a los hermanos que están en necesidad. Entonces, fíjate, fíjate querido hermano, como desde el principio el único lugar de la Biblia donde aparece María a solas es en la intimidad del momento de la Anunciación. Y de ahí en adelante su vida entera es entrega, es donación. ¿Dónde más encontramos a la Santa Virgen? bueno, en el Evangelio de San Juan por supuesto, en el capítulo segundo, en las bodas de Caná, la han invitado a una fiesta. Es una fiesta de bodas, es un momento de alegría. Ahí está María compartiendo también la alegría. Pero en medio de la alegría, sus ojos de mujer atenta, sus ojos de mamá, sus ojos de buena amiga ven lo que otros no han visto. Probablemente antes que nadie son los ojos de María los que ven el problema antes de que suceda. ¿Qué es lo que ella se da cuenta? ¿Qué es lo que ella observa? ¿Qué qué? No tienen vino. El vino tiene tanto significado en la Sagrada Escritura. El vino, el vino es símbolo de fraternidad y sobre todo de alegría. Por eso dice el Salmo refiriéndose al ser humano saca pan de los campos y vino refiriéndose a la obra que Dios hace para nosotros perdón. Él saca pan de los campos y vino que alegra el corazón del hombre. Entonces es el vino de la alegría. Fíjate qué mensaje tan hermoso. La han invitado para una boda. Una boda pues es un momento de alegría, es un momento de felicidad. Pero María se da cuenta que la alegría dicho de una manera metafórica esa alegría propia de ese vino se va acabando y ella antes de que se acabe toma medidas. Habla con quien puede resolver la situación. Se dirige a su hijo y le dice no tienen vino. Hagámonos esta pregunta ¿qué era lo cómodo en ese momento? Lo cómodo en ese momento era sacar cualquiera de las siguientes disculpas que pesar que no hayan organizado bien. ¿Quién organizó esto? ¿Sería la señora esa Rebeca que? No, pero no mal, mal organizado esto. Es la comodidad del que se aparta y juzga. ¿No nos pasa eso a veces en las parroquias? Que uno se aparta y juzga. Por ejemplo no leen bien no cantan bien faltan fondos alguien debería hacer algo. Ese alguien eres tú. Esa es la diferencia con María que María no se queda diciendo alguien hizo algo malo María no se queda diciendo alguien debería hacer algo bueno María no se queda burlándose ni encerrándose en su comodidad. Fíjate cuántas cosas evita ella para mostrarnos cuál es el verdadero camino del Evangelio. No cae en la comodidad no cae en la burla no cae en el juicio estéril no cae en el egoísmo ¿qué hace? Sale de sí misma por eso el Papa Francisco nos habla tantas veces iglesia que sale de sí misma comunidades que salen de sí mismas jóvenes que salen de sí mismos amo profundamente ese texto del gozo del Evangelio lo amo porque entre otras cosas nos está diciendo eso la necesidad de salir la necesidad de salir de nosotros mismos entonces María María que sale de sí misma no se queda juzgando no se queda burlándose no se queda encerrada en sí misma sale y cuál es su título cuál es el nombramiento cuál es el cargo que ella tiene ella no necesita óyeme esto no necesita cargos no necesita nombramientos el único nombramiento que tiene María es la caridad lo único que ella necesita es descubrir que hay una necesidad y con el título y bajo el nombre del amor con el título y bajo el nombre de la caridad María sale a servir no necesitas un cargo no necesitas un nombramiento lo que necesitas es más amor que haya más amor en tu vida que haya más caridad en tu vida fíjate como en el capítulo cuarto del libro del génesis hay uno que se desentiende o pretende desentenderse completamente estamos hablando de Caín Dios le dice a Caín donde está tu hermano y Caín responde y mi nombramiento a mi que ya me nombraron guardián a mi no me ha llegado la notificación a mi no me ha llegado el oficio a mi no me ha llegado el oficio que me nombraron guardián de mi hermano la caridad no pregunta por el cargo la caridad pregunta por la necesidad la caridad no pregunta por el nombramiento la caridad pregunta por el dolor la caridad no pregunta por el título la caridad pregunta donde está el lugar de mi servicio y esa es María y eso es lo que encontramos en el hermoso pasaje de las bodas de Caná y ya no está buscando nombramientos ni cargos y esto es tan importante tan importante porque así debemos ser todos en la iglesia hace unos meses me contaron una historia muy triste que tiene que ver con nosotros los sacerdotes en cierta diócesis de un país que no es este ni es el mío hay que aclarar porque en cierta diócesis de un país había una vez un sacerdote que tenía grandes deseos de hacer avanzar su carrera o sea estaba buscando que el oficio el cargo el nombramiento la mitra es que para allá va la historia padre exactamente este quería avanzar a ver en que momento me nombran decano pero era él el que quería empujar su carrera no que lo nombraron sino que él quería empujar su carrera y lamentablemente esto si que es triste le funcionó y les digo que es triste porque la persona que se pone a empujar su carrera no está buscando servir no está buscando amar como bien dice San Agustín en su precioso sermón sobre los pastores que estos días sale en el oficio de lectura de la liturgia de las horas hay muchos que gustan del nombre y el título pero no gustan del servicio ni del trabajo entonces este hombre se dio mañas como decimos en mi país también se dice aquí se dio mañas para hacerse ver para hacerse conocer señor Nuncio aquí estoy como le va señor Nuncio las fotos las reuniones los cocteles los amigos efectivamente le funcionó pero yo te digo una cosa es lo peor que pudo sucederle porque este hombre cuando ya se vio al frente de la diócesis se dio cuenta de que honores eran muy pocos y trabajo mucho sobre todo que hay una raza una raza muy dura que se llaman los curas esa raza no es tan fácil hay momentos muy bellos de fraternidad sacerdotal pero a veces hay momentos duros para resumir esa historia así como me lo está oyendo este hombre simplemente no aguantó y después de unos años tuvo que pedir la baja esas cosas suceden pocas veces pero suceden en la iglesia tuvieron que acelerarle su cargo de mérito y nombrarlo por ahí cualquier cosa capellán de hormigas y escarabajos o yo no sé qué para alguna cosa lo nombraron para que tenga su nombramiento entonces ¿qué es lo que nos pasa? que cuando nosotros estamos buscando el título que me llegue el oficio el nombramiento se nos está olvidando se nos está olvidando lo más importante lo más importante María no necesitó ningún nombramiento ¿qué fue lo que necesitó? amor y eso era lo que había en su corazón y entonces ella le dice a Jesús no tienen vino y la respuesta de Jesús es un poco descorazonadora los exégetas y sobre todo los traductores de la Biblia sufren cuando llegan al capítulo segundo de San Juan porque literalmente lo que dice ese pasaje es mujer no le dice mamá ni le dice María le dice mujer mujer a ti y a mí ¿qué? eso es literalmente lo que dice parece una grosería luego vienen las explicaciones que es un semitismo que si lo que tú quieras pero es una frase muy difícil de traducir lo más hermoso es que no importa cómo la traduzcas ni de qué color la pongas después de semejante respuesta ¿qué hace María? lo que hace María en ese momento es darse una palmadita en la boca y decir eso me pasa por estarme metiendo en lo que no me importa ¿fue eso lo que hizo ella? no ella no hizo eso o sea que la caridad no se desanima el verdadero amor del evangelio no se detiene esto es muy importante porque cada vez que queremos comprometernos especialmente en las obras de servicio social es muy fácil pero muy fácil ¿sabe qué? desanimarse es muy fácil desanimarse todo es tan providencial mira que hace poco tuvimos la memoria litúrgica de San Vicente de Paul todos sabemos que San Vicente de Paul es uno de los más grandes apóstoles de la caridad y esa carta que se lee el día litúrgico de San Vicente de Paul en el oficio de lectura es una belleza la manera como habla San Vicente de Paul y dice a los pobres oiga esto un hombre que de verdad sabe lo que es servicio dice a los pobres no hemos de quererlos ni por su apariencia externa ni por sus formas ni por su educación porque muchas veces dice muchas veces son rudos y desagradecidos entonces date cuenta que cuando uno tiene un amor que a duras penas llega hasta la transacción es decir yo quiero a los que me quieren y yo sirvo a los que me agradecen eso se llama amor de transacción cuando uno tiene amor de transacción que es ese de que yo hago bien y quedo bien yo hago bien y me aplauden yo hago bien y me sacan la foto yo hago bien y me agradecen eso se llama amor de transacción cuando uno solo tiene amor de transacción y llega una desilusión llega un problema llega un desagradecido que dice uno eso me pasa por entrometido de ahora en adelante me quedo en mi casa compro una buena poltrona el mejor plan de cable en televisión y me dedico a ver mis programas esa es la realidad esa es la realidad la persona que solamente tiene amor de transacción que es amor de transacción amor de transacción es yo amo a los que me aman yo hago el bien pero me agradecen tienen que sacarme la foto tienen que pagarme tienen que portarse bien conmigo que nos enseña mira esto tan bello que nos enseña el pasaje de las bodas de Caná te repito no importa todo lo que digan los traductores la respuesta de Jesús yo diría que fue dura yo diría que fue como desalentadora pero María no se detiene no se detiene el amor no se detiene el evangelio no se detiene la gracia no se detiene precisamente esa es la belleza del amor de gracia ya antes hablé de amor de transacción ese es un tipo de amor ahora estamos hablando de amor de gracia el amor propio de la gracia divina es el que Jesús nos dice en el sermón de la montaña Dios hace salir el sol sobre malos y buenos sobre justos e injustos el amor de gracia el amor propio de la gracia divina es el que sale a buscar la oveja perdida y entonces Jesús le dice semejantes palabras y que hace María María dice allá a los encargados les dice haced lo que él os diga hagan lo que él les diga y ahí dejó y ahí dejó puso eso cuidadosamente y se retiró lentamente ahí dejó y la puerta quedó abierta y Jesús le había dicho mi hora no ha llegado y María otro dato para los que están tomando apuntes quedan cuatro personas tomando apuntes mire otro datico María anticipa acelera apresura la hora de la gracia por eso decía el gran apóstol del amor a María Santísima San Luis María Griñón de Monfort decía no existe camino más seguro más fácil y más rápido para llegar a Jesús que María y es que uno lo ve en el Evangelio eso es del Evangelio María acelera la hora de Jesús María apresura la hora de la gracia porque el amor nos urge dice San Pablo caritas cristi urgenos el amor de Cristo la caridad de Cristo nos urge nos empuja es un motor que llevamos dentro y ya ven ustedes el vino de la alegría se hace presente con una abundancia absolutamente colosal que hermoso este mensaje por ejemplo para aplicarlo a la pastoral familiar que hermoso que las parejas aprendan esto que hermoso que una pareja aprenda oiga nosotros nosotros un día podemos podemos quedarnos cortos en el vino de la alegría eso pasa eso pasa claro al principio en el noviazgo todo es entusiasmo tú me quieres sí pero yo te quiero más no yo te quiero más y se ríen y son felices y todo les parece chistoso todo les parece lindo todo les parece grato ay mi amor tú tienes una manera de estornudar tan bella todo les parece hermoso todo les parece tierno pero ese entusiasmo como tantas cosas en la vida decae el ser humano tiene esa característica el entusiasmo decae también sucede mis hermanos también sucede en los caminos de la consagración también sucede a veces la persona que está en su postulantado que está en su noviciado siente ese gozo siente esa alegría ay yo quiero obedecer que me manden a algún lugar difícil tiene ese heroísmo pero luego el entusiasmo decae que bueno sacar esa enseñanza esto aquí como un paréntesis cuando el vino de la alegría decae vuelve tus ojos a la madre de Cristo a la madre de Jesús vuelve tus ojos a María que hermoso que los matrimonios vuelvan sus ojos a María para encontrar en ella el camino que renueva siempre el vino de la verdadera alegría bueno entonces tenemos tenemos esos pasajes esos dos pasajes que nos están enseñando algo muy importante y es que la persona evangelizada es la persona evangelizadora la persona que realmente ha acogido el evangelio es la persona que está dispuesta a compartirlo a pasarlo a transmitirlo y hemos aprendido otra cosa muy importante y es que no es un asunto de nombramientos no es un asunto de nombramientos yo creo que hay una enfermedad que tenemos en muchos países por lo menos en el mío sí que se ve y es que que todos queremos ser caciques y nadie quiere ser indio todo el mundo quiere mandar todo el mundo quiere el nombramiento todo el mundo quiere el comité la junta la decisión y lo que hacen falta son muchas más Marías que no busquen tanto el nombramiento y Marías podemos ser todos incluyendo por supuesto los hombres nosotros tenemos que aprender también de ella no tanto el nombramiento el hecho busca el hecho el servicio hazte esta pregunta yo aquí que puedo hacer yo como puedo mejorar esto hay una santa que yo la menciono con frecuencia porque me ha hecho mucho bien Santa Catalina de Siena y de ella se hizo este elogio ella fue una enamorada de la bendición de Dios en el corazón de la Virgen enamorada de la Virgen y Catalina recibió este elogio de ella se ha hecho este elogio nadie se acercó a ella sin volverse mejor oiga que hermosura que cosa tan linda y en hechos de los apóstoles capítulo 10 se resume la vida de Cristo en palabras del apóstol San Pedro con esta frase pasó haciendo el bien cuál es hermanos cuál es el recorrido cuál es la estela que vamos dejando cuando un barco pasa deja una estela y produce olas que se extienden a veces grandes distancias cuál es la estela cuál es el recorrido o si lo quieres de otra manera cuál es el aroma que vamos dejando cuál es ese aroma espiritual que vamos dejando por donde vamos pasando María nos invita a hacer sobre esta tierra una caricia de Dios para tantos que sufren María nos invita a hacer sobre esta tierra una luz para tantos que pueden estar desorientados una mano de consuelo un abrazo para el que nadie para aquel a quien nadie abraza esa es la invitación que nos hace María hay otros dos pasajes de la escritura que ustedes descubrirán dos pasajes de la escritura que nos muestran también a María en una situación diferente acompañada de otras personas uno de esos pasajes que usted va a buscar es donde María va con otro grupo de personas que la Biblia llama los hermanos los hermanos de Jesús salió hace poco en la Santa Misa tu madre y tus hermanos están ahí y quieren hablar contigo tu madre y tus hermanos ahí aparece también citada la Virgen y hay otro pasaje donde también sale la Santísima Virgen que iba junto con algunos parientes esto está en el Evangelio de Marcos más pistas no le doy porque usted es experto en Biblia en el Evangelio de Marcos hay otro pasaje donde se dice que fueron a hacerse cargo de Jesús porque la gente decía que estaba loco la gente decía que estaba loco que nos enseñan estos pasajes que podemos aprender sobre la generosidad en la donación que podemos aprender sobre la comunicación del Evangelio en estos dos breves pasajes en primer lugar observemos el tema ese de los hermanos de Jesús ya tenemos muy claro que en la Biblia la palabra hermano se utiliza de muchas maneras en realidad las categorías que se utilizan en la Biblia son muy flexibles y por eso no hay que extrañarse que aparezca una palabra como hermano en ese contexto así por ejemplo también en la Biblia vemos allá en el libro del Génesis vemos que Abraham llama hermano a quien era su sobrino que era Lot y de hecho la palabra hermano la utilizamos nosotros con mucha frecuencia para referirnos a aquellos que compartimos una misma convicción una misma fe por eso es muy natural que hablemos de hermanos por eso decimos el hermano tal el hermano tal la hermana a las religiosas en muchísimos lugares se les llama precisamente hermanas las hermanas hermanas de la caridad por ejemplo bueno entonces no es eso el tema en el que vamos a entrar lo que yo quiero decir más bien es esto esas personas que la Biblia llama hermanos y que acompañaban a María nos muestran una realidad muy bella el hogar de María José Jesús era un hogar abierto si ustedes tienen ocasión de ver o incluso mejor para quienes puedan visitar esos lugares en la tierra santa ustedes se darán cuenta como eran las viviendas en aquella época nosotros tenemos una idea sobre lo que es una casa sobre lo que es una vivienda y para nosotros una vivienda es un espacio que preferiblemente debe tener distintas secciones distintos ambientes entonces tenemos por ejemplo una sala tenemos una cocina un lugar para lavar la ropa tenemos tal vez alguna dispensa o bodega o alguna cosa parecida tenemos habitaciones para dormir y seguramente hay varias habitaciones no esa no era la vida en los tiempos aquellos muchas personas y especialmente los pobres lo único que tenían como casa propia era un recinto un único recinto donde estaba todo ahí estaba un rinconcito para cocinar ahí estaba otro pequeño espacio para dormir entonces la gente como vivía la gente no vivía encerrada en su casa la gente y especialmente los niños vivían en una especie de continuo compartir casi podría decirse que no había una frontera específica entre la casa y la calle ¿por qué destaco esto? porque a veces cuando se piensa en la familia de Nazaret cuando se piensa en la familia de la Virgen uno piensa que ahí estaban pues José María Jesús ahí estaban ellos y ellos se sentaban y comían ellos y ellos se daban unas catequesis de muy alto nivel entre ellos y ellos hablaban entre ellos oraban entre ellos no señor eso es lo que están viviendo muchas personas en el siglo XX y en el siglo XXI eso es lo que están viviendo muchas personas que son esos famosos conjuntos cerrados esos edificios de apartamentos donde a veces la gente no conoce a nadie y entonces en cada apartamento aquí se encierra una pareja la que no quiere tener hijos aquí otra pareja que apenas tiene un bebé aquí llegó otra pareja que conviven pero tampoco quieren hijos y así cada uno metido en su propio mundo metido en su propio lugar hermanos en nuestra época hemos reducido la familia en muchos lugares eso cambia de un sitio a otro pero en muchos lugares sobre todo en los ambientes urbanos cada vez reducimos más la familia y la familia cuanto más se reduce más se empobrece otro de los mensajes que con frecuencia predica el Papa Francisco es la riqueza de la familia extensa la familia grande y esa es una de las cualidades que yo más admiro en México aquí se conserva mucho más eso se conserva mucho más ese espíritu de que la familia ha de ser familia grande donde quepan los tíos los primos los abuelos los bisabuelos incluso el visitante el extranjero que vive en tus campos como dice el libro el deuteronomio la familia grande la familia donde todos cabemos la familia donde todos podemos ser acogidos la familia que no tiene miedo no tiene miedo a la fecundidad no tiene miedo a los hijos porque cuanto más se reduce el número de hijos cuanto más se reduce el núcleo familiar mayores son las cargas emocionales que cada uno de sus miembros debe tratar de soportar y la gente no las está soportando a ver me explico un momento sobre ese punto y luego volvemos al pasaje de los hermanos de Jesús mire lo que pasa cuando la gente reduce demasiado el núcleo familiar que es la idea que nos presenta la publicidad la familia reducida prácticamente a una pareja prácticamente una pareja y uno y si acaso si acaso dos hijos pero ya tres serían vistos como un error la familia reducida al mínimo que pasa a ver que Dios me ayude a expresarme mire el ser humano tiene muchas necesidades emocionales muchas necesidades de escucha de alegría de comprensión de distensión de descanso el ser humano tiene muchas necesidades esas personas que tienen que trabajar muchísimas horas como es el caso muy frecuente cada vez más frecuente en la vida moderna esas personas que tienen que trabajar muchas horas y que luego solo tienen a su pareja solo tienen a su esposo o a su esposa esas personas empiezan a esperar de ese esposo o de esa esposa una dimensión de amor de comprensión de paciencia que es excesiva entonces que pasa que este hombre espera de su esposa que al mismo tiempo sea una reina de belleza una modelo esté en perfecta forma física si se trata de preparar alimentos todo tiene que ser delicioso todo tiene que funcionar en la casa tiene que traer dinero y además tiene que ser su terapista su acompañante su amiga su consejera entonces le está poniendo a esa mujer una carga emocional bárbara porque a la vez esa mujer es el caso cada vez más frecuente también trabaja y entonces esa mujer también espera que ese hombre sea su terapista su consejero su amigo su descanso y entonces cada uno empieza a esperar demasiado del otro cuando hay familia extensa la cosa es diferente en la familia grande las cosas son diferentes ¿por qué? porque en la reunión de la familia grande yo vamos a suponer el caso de una persona casada yo tengo algunos problemas algunas tensiones pero me encuentro con mi hermano y nos ponemos a hablar con mi hermano y resultamos echando chistes y la tensión bajó no le pasé toda esa carga a una única persona a la esposa lo mismo sucede con el caso lo mismo sucede con el caso de ella si ella tiene muchas personas que la realmente la quieren la respetan la acompañan están cerca de ella las tensiones las dificultades las necesidades se van solucionando se van respondiendo pero cuando las familias se vuelven demasiado pequeñas cada uno está esperando demasiado del otro y que pasa que muy pronto la otra persona empieza a sentirse asfixiada empieza a sentirse saturada hermanos míos por algo dijo el señor en el libro del génesis crezcan y multipliquense la familia numerosa siempre con prudencia con cierta previsión siempre con realismo pero la familia numerosa es el plan de dios ese es el plan de dios porque en primer lugar porque emocionalmente cuando usted tiene un grupo de personas que son sus hijos que son sus primos que son sus tíos esa ese grupo de personas tiene una mayor capacidad de acoger las realidades emocionales que usted está viviendo cuando el núcleo es demasiado pequeño cuando el núcleo es demasiado pequeño usted empieza a recargar en la otra persona porque usted espera que la otra persona sea demasiado paciente demasiado cariñosa demasiado sensual demasiado servicial demasiado perseverante demasiado paciente ya lo dije y cuando usted espera tantísimo de la otra persona la otra persona llega el momento en el que se revienta esa es la importancia de la familia extensa esa es la importancia mire que importantes son los abuelos hay cosas es que el papa tiene por qué saberlo si ustedes le han oído testimonios al papa francisco habrán escuchado que el mismo dice que su mejor catequista no fue su papá su mejor catequista no fue su mamá su mejor catequista fue su abuela ahorita dice usted mi abuela no la abuela la abuelita de él la abuelita de él fue su mejor catequista no todos los problemas de los hijos los pueden resolver los papás es bueno que los hijos tengan contacto con los abuelos mire las confidencias de una abuela son preciosas esas conversaciones entre una abuela y una nieta ustedes no se pueden imaginar el bien que le hacen al corazón de esa niña ¿por qué? porque una abuelita porque una abuela es como un manantial de dulzura de comprensión de luz de sabiduría además la abuelita no está tan demasiado cerca como la mamá además la mamá fácilmente se pone nerviosa porque todas las mamás quieren ser la mamá perfecta y quieren no equivocarse entonces cuanto más faciliten ustedes una buena relación entre los nietos y los abuelos mejor bueno vamos a sintetizar este punto no nos podemos quedar aquí vamos a sintetizar este punto en tres cosas para sus apuntes en primer lugar la familia de Cristo no era una familia nuclear reducida y encerrada sino era una familia extensa era una familia tan amplia que de hecho la gente hablaba de los hermanos y las hermanas de Jesús es decir era un núcleo amplio de personas salgamos de la idea de la familia de la familia de Nazaret como tres que andaban ahí como en una moto los tres para todas partes es que la gente se imagina la familia de Nazaret así como reducida como chiquita y como que nosotros los perfectos ustedes se imaginan el pobre José viviendo ahí con el hijo de Dios y la inmaculada imagínense un error ahí es una cosa terrible no la familia de Nazaret es una familia extensa que incluye otra familia que incluye vecinos que incluye parientes es una familia abierta eso es lo que quiero destacar ese es el primer punto segundo punto la primera ventaja de la familia extensa es mayor equilibrio emocional para todos lo que mi mamá me ha querido decir y me ha repetido tantas veces y ya no me gusta no me gusta no me gusta que mi mamá me diga eso mi abuelita me lo dice pero me lo dice de otra manera mi tío me lo dice pero me lo dice hasta con chiste y me llega y me sirve cuando hay una sola persona que me tiene que dar amor cuidado instrucción corrección ay es muy pesado eso y esto lo saben quienes han tenido que criar así en condiciones de muy poca compañía es muy pesado porque al mismo tiempo tienes que ser la persona que anima y la persona que regaña la persona que consuela y la persona que dirige y la persona la familia extensa tiene un mayor equilibrio emocional y tercero la familia extensa es la mejor escuela del verdadero compartir eso fue lo que me pasó a mí mi familia no era la más grande en términos de número pero ya empieza a ser considerable nosotros vimos cuatro yo soy el número tres cuando uno es miembro de una familia donde hay varios hermanos uno aprende sin que nadie tenga que estarle dando grandes conferencias uno aprende no todo el tiempo pueden ponerme cuidado a mí uno aprende usar una cosa que otro usó no es feo es bueno y es inteligente y es sabio entonces por ejemplo en el caso mío era la cosa más natural del mundo que ya mis hermanos mira ya esta camisa no le queda bien a tu hermano ahora te la pones tú listo entonces la gente piensa esta es la idea que nos venden los que venden la idea de la superpoblación la gente piensa la gente piensa que si los gastos para un hijo son tantos miles de pesos entonces para dos hijos una cantidad x para dos hijos será 2x y para tres hijos será 3x y 4x y no resulta que hay muchos gastos que disminuyen en proporción al número de personas que hay ¿por qué? porque ya dijimos lo del equilibrio emocional ya dijimos lo de aprender a ayudarse pero es que además pasa una cosa yo como sacerdote y amigos que tengo y parientes que son psicólogos me lo han confirmado las personas que crecen con muy pocos hermanos o solos crecen con una exigencia emocional demasiado fuerte y con una maduración psicológica que es compleja ¿por qué? porque resulta que aprender a compartir es apenas espontáneo cuando tú tienes una familia con muchos hermanos no era sino ver a mi mamá servir la comida ay mamá yo quiero más espérate espérate que tu hermano también necesita eso enseña pero cuando las personas crecen con demasiados pocos hermanos yo sé que las circunstancias son difíciles yo sé que hay personas que no buscaron eso pero en general hablando de principios generales cuando una persona crece con demasiado pocos hermanos después le cuesta muchísimo trabajo compartir demasiado y ese es un peligro porque resulta que para toda la vida social siempre hay que pensar en el otro en el otro entonces una persona que está acostumbrada a compartir a salir de sí misma a tener paciencia es una persona que está más preparada para la vida en sociedad y porque llegamos a este punto porque estábamos mencionando el tema de los hermanos de Jesús o sea toda esta reflexión es para qué para romper la idea romper la idea de que la familia de Nazaret era tres en una moto hay que salir de esa idea de que estaban así encerrados nosotros con nosotros no la Biblia lo que nos muestra es una amplitud tan es así que junto a la cruz de Jesús estaba una tía de Jesús ay si pues yo no sabía había una tía de Jesús que estaba ahí y a quien estaba acompañando la tía a la mamá ahí estaba una tía de Jesús entonces es importante esto entender que la dimensión de familia extensa y por tanto la dimensión del compartir está en la Biblia mis hermanos y está claramente en pasajes como eso tanto que los mismos parientes de Jesús creían que tenían que rescatarlo por eso ese pasaje del Evangelio de Marcos donde dice creían que estaba loco como seguramente habrá pasado en algunas de sus familias cuando una persona tiene una conversión real no dice eso la gente hola y este que le dio ahora se enloqueció ahora no sé ahora incluso por allá los sábados por la mañana va a la parroquia o sea que que es eso lo perdimos lo perdimos que que le pasó entonces que nos indica ese pasaje de que lo iban a buscar porque creían que estaba loco que nos indica ese pasaje nos indica que era tanta la unión que había en la familia extensa de Jesús era tanta la unión que ellos se consideraban a su manera equivocada pero se consideraban que responsables responsables de Cristo ellos se consideraban responsables de Cristo y por eso a su manera decía no ese toca rescatarlo ese lo perdimos lo perdimos como así que ahora se dedica y que a leer biblia y a ir por allá los pueblos y que está evangelizando y por allá tocando puerta a puerta y anunciando que la buena nueva que es eso toca rescatar a ese pobre lo perdimos bueno llevamos tres pasajes hermanos hemos hablado de la visitación hemos hablado de las bodas de Caná y hemos hablado de los hermanos de Jesús que es lo que hemos aprendido hasta ahora hemos aprendido en el pasaje de la visitación hemos aprendido que el amor que se recibe se entrega hemos aprendido que María va en actitud de servicio y va porque hay una necesidad hemos descubierto en el pasaje de las bodas de Caná que María no necesita nombramientos y hemos aprendido que María tiene paciencia cuando llegan las dificultades y no se detiene porque haya un desánimo porque haya una respuesta que le puede resultar un poco extraña no, no se desanima ella persevera y en el pasaje de los hermanos de Jesús que hemos aprendido hemos aprendido que el lugar natural para desarrollar equilibrio emocional y espíritu de servicio es la familia extensa y hemos visto que esa familia se sentía tan responsable del mismo Jesús lo sentían tan cercano y lo sentían tan suyo tan suyo que incluso se consideraban autorizados para autorizados para ir allá a recogerlo para rescatarlo pasemos al cuarto pasaje son cinco pasajes el cuarto es la cruz y el quinto es pentecostés pasemos al cuarto pasaje encontramos a la santa virgen frente a la cruz de Jesús cuál es el servicio que ella está prestando ahí aparentemente si la contemplamos en esa soledad junto a la cruz del Señor si la contemplamos podríamos decir incapaz de defenderse y simplemente soportando el alud del odio del mundo contra su hijo si la vemos ahí tal vez pensamos que en ese momento pues no estaba haciendo o sea eso no lo asociamos con servir uno asocia más servir lo de las bodas de Caná o lo de la visitación eso parece más un servicio eso parece más un salir de nosotros mismos pero hermanos míos necesitamos una mirada más aguda para acercarnos al misterio de la cruz y para ver cuál es el servicio que está prestando ahí mucha atención porque vamos a descubrir las dimensiones del servicio junto a la cruz y vamos a ver que esas dimensiones son por lo menos cuatro la primera de esas dimensiones indudablemente es la oración ese es el primer servicio así le mostró por ejemplo el Señor a Santa Catalina de Siena le decía la primera obra de tu amor para con el prójimo es orar por él antes de saludar antes de dar un vaso de agua antes de ofrecer una frazada para que se cubra del frío antes de cualquier otra cosa tu primer acto de amor es una oración por esa persona María junto a la cruz es modelo de la iglesia que ora que intercede que se une al dolor y al amor redentor de Cristo para la salvación del mundo el padecer orando el padecer en oración ese hermanos míos es uno de los más grandes servicios y por eso nadie debe sentirse excluido de la posibilidad de servir algunas veces en razón de edad o en razón de enfermedad o por otras causas vemos muy limitada nuestra movilidad o nuestra posibilidad efectiva de hacer algo en términos corporales o materiales por los necesitados pero mis hermanos eso no nos debe desanimar aún desde la postración de su cama un enfermo terminal puede estar haciendo una preciosa una magnífica oración oh yo me acuerdo una fraternidad laical allá en mi país una fraternidad de mujeres consagradas en el mundo se llaman vírgenes seglares dominicas y con un pequeño grupo estábamos tratando de iniciar esa fraternidad pero costaba mucho trabajo y como que siempre surgían obstáculos y no se daban las cosas bueno pues conocimos el caso de una joven que quería ingresar a esa fraternidad pero tenía una dificultad porque estaba muy enferma tan enferma que efectivamente le quedaban pocos meses de vida y en un acto precioso de generosidad esa mujer dijo aunque yo no veré esa fraternidad yo voy a ofrecer mi dolor y mi oración por el nacimiento de las vírgenes seglares dominicas y ella que estaba con un cáncer murió prematuramente da dolor decirlo pero ella no perdió su dolor ella no perdió su soledad ella no perdió su tiempo de cama allá desde su cama ella estaba pidiéndole a Dios que un día pudiera nacer esa fraternidad de vírgenes seglares dominicas te repito mujeres consagradas en el mundo se puso a orar por eso y después de que ella falleció a los pocos meses se pudo iniciar el primer grupo ya en este momento tienen autorización incluso del gobierno general de nuestra comunidad esa es la fecundidad hay que creer que también en esos momentos en que estamos así como María Santísima simplemente aferrados a la cruz también en esos momentos nuestro amor es eficaz ese es el poder de la intercesión y ese es un servicio que no puede faltar yo conocí también el caso de un amigo protestante la mamá estaba llegando al final de su vida no era una mujer que pudiera tomar un micrófono para dar una conferencia no era una mujer que pudiera tomar una guitarra para dar un concierto de alabanza no era una mujer que pudiera recorrer hospitales o visitar enfermos porque ella misma estaba muy limitada esta mujer tenía un hijo protestante y con las últimas fuerzas que le quedaban le dice al hijo yo quiero que me acompañes a una peregrinación a la virgen de Lourdes le dice a su hijo protestante imagínate y este hijo por complacer a la mamá no por otra cosa vaya efectivamente un tiempo después muere la mamá pero ese hijo que era protestante regresó con todo su corazón a la iglesia católica y colabora en varios portales de internet de la iglesia católica la mamá no perdió las lágrimas la mamá no perdió la oración la mamá no perdió el servicio no pienses que servir es únicamente dar las obras de misericordia corporales si esas son bellas y son importantes pero no limites el servicio a eso esta hermosa mamá hizo de los últimos meses de su vida una ofrenda por la conversión del hijo ahí está ahí está ese hombre trabajando con un entusiasmo que ya quisiéramos muchos entonces date cuenta cuál es el primer servicio de María junto a la cruz es el servicio de la intercesión es el servicio de la oración segundo ejemplo cuál es el segundo cuál es la segunda dimensión me corrijo la segunda dimensión el segundo punto que nos enseña María ahí junto a la cruz precisamente el ser testimonio yo no sé si ustedes han leído crónicas sobre cómo eran las crucifixiones que hacían los romanos bueno es una cosa espantosa porque lo que se trataba era de matar causando el máximo dolor a una persona dejarla ahí durante horas había personas que se demoraban en morir incluso días incluso días ahí colgando de un palo esas personas que estaban así crucificadas enloquecidas de dolor disparaban maldiciones amenazas invocaban todos los demonios hacían todo juraban venganza en fin todo lo que puede salir de un corazón repleto de dolor y de odio eso era lo que se oía junto a las cruces de los romanos los romanos crucificaron mucha gente lean la historia de este hombre el famoso esclavo espartaco que él fue crucificado junto con cerca de dos mil rebeldes los romanos eran así crucificaban de una manera bárbara y entonces y que era lo que había al lado de la cruz que era lo que se oía cerca de la cruz solo se oían amenazas maldiciones blasfemias todo tipo de expresiones de odio odio la cruz de Jesús es muy distinta la cruz de Jesús es lugar de paz y de oración y junto a la cruz de Jesús la mujer que está sufriendo de un modo inexpresable con su silencio con su acogida con su capacidad sobrenatural para entender el drama que allí se desenvuelve nos está mostrando el camino de la reconciliación no hay en su boca una sola palabra de amenaza de insulto de recriminación o de maldición el ejemplo de María junto a la cruz nos invita a seguir su testimonio en todo camino de reconciliación es el servicio de que del testimonio el testimonio de como se puede detener el mal testimonio de que el mal se puede detener ustedes saben que mi país precisamente está tratando de avanzar en ese camino después de muchos años de guerrilla y de paramilitares y de cosas espantosas estamos buscando esos caminos en Colombia fue la razón principal de la visita del Papa Francisco a Colombia hace unas pocas semanas y esa esa visita del Papa yo creo que nos ha animado mucho como decía el lema demos demos el primer paso dar el primer paso de verdad que se trata de eso de verdad que se trata de romper la espiral de la violencia de verdad que se trata de entender que la venganza solo trae más venganza de verdad que se trata de entender que alguien alguien en algún momento tiene que ser María alguien tiene que ser como ella alguien tiene que decir el odio me duele que me odien me duele que odien a mi hijo me duele infinitamente más el dolor está pero este dolor se para aquí este odio se acaba aquí esta venganza se acaba aquí y para eso mis hermanos se necesita un corazón resuelto un corazón valiente un corazón con una fortaleza sobrenatural y esa es María junto a la cruz y ese es el testimonio de ella el mal se puede detener se puede parar el mal pero parar el mal supone esa fortaleza de decir yo recibo recibo este dolor y no se lo paso a otro podemos nosotros hacer eso si mis hermanos en chiquito y en grande podemos hacer eso podemos hacerlo yo no recibí pero si voy a dar no recibí cosas buenas pero si las voy a dar si hay gente que yo admiro en esta tierra son esos papás esas mamás que dicen mi papá yo conozco casos muy cercanos un hombre que decía mi papá era un hombre duro tal vez por la vida que él llevó porque mi abuelo era un hombre violento y de esos que todos lo resolvían con un grito con un golpe ese era mi abuelo y así creció mi papá y mi papá nunca recibió una palabra de amor una palabra de estímulo una palabra de elogio si había que regañar era a los gritos o a los insultos pero si hacía las cosas bien silencio como quien dice simplemente usted hizo lo que tenía que hacer y así creció mi papá pero mi papá quiso ser un papá diferente aunque él no había recibido esa ternura él quiso ser el papá que abraza el papá que besa a los hijos el papá que los mira a los ojos y les sonríe el papá que los anima y que le dice bien hijo me siento orgulloso de ti hija me siento orgullosa de ti bien eso ese fue mi papá y eso que significa esa persona que hizo lo mismo que hizo María a los pies de la cruz ese es un servicio muy grande es el servicio de frenar el mal es el servicio de frenar el mal la dureza la agresividad la rudeza el insulto que era la ley en mi bisabuelo en mi abuelo en mi papá se detuvo aquí esa es la resolución de María y esa es María junto a la cruz María frenando frenando ese impulso el impulso del mal este mal se acaba y se acaba aquí eso es muy bello yo he conocido también papás yo sobre todo yo admiro a los hombres porque pienso que que cuesta más trabajo eso para muchos de nosotros yo admiro a esos hombres que dicen mi papá mi papá fue un mujeriego mi papá dejó hijos regados en muchas partes y yo sé lo que se siente y yo no voy a hacer eso yo voy a ser fiel a mi esposa y es que acaso no tiene tentaciones claro que sí seguro que tiene tentaciones oportunidades claro que sí a veces porque se dan a veces porque otras personas las buscan tentaciones tuvo sí pero yo sé yo sé lo que se siente tener un papá que abre puertas de afecto y de amor por otras partes yo sé lo que se siente y yo no quiero eso para mis hijos yo voy a ser fiel a ellos esa persona que está haciendo rompiendo la cadena del mal el mal me azotó el mal me dio con su cadena boom el golpe brutal pero el mal se acaba aquí esa es María esa es María junto a la cruz María es la que dice esto duele mucho pero yo este dolor no lo paso a otros que bárbaro que impresionante que impresionante María y eso es lo que necesita Colombia y eso es lo que muchas veces necesitamos cuando la violencia pretende convertirse en la historia perpetua también en otros lugares como este querido México porque ustedes saben muy bien que uno desde allá sigue las noticias de acá y es terrible lo que está pasando en muchos lugares de México y necesitamos de María y necesitamos mexicanos y mexicanas que digan la cadena llegó hasta mí pero yo no voy a ser el otro eslabón ya se lo aprendió la cadena llegó hasta mí pero yo no voy a ser el otro eslabón hay que romper hay que romper el imperio de la serpiente hay que romper la mentira de Satanás hay que romper esas cadenas y eso nos lo muestra María tercero ¿cuál es el otro servicio? son cuatro los cuatro servicios de María en la Cruz ¿cuál es el otro servicio? a ver vamos primero la oración segundo el testimonio ¿cuál es el tercer servicio que vamos a mencionar? se llama acogida ¿te acuerdas la palabra que le dice Jesús? Jesús le dice a María ahí tienes a tu hijo y le dice al discípulo ahí tienes a tu madre una pérdida irreparable para el corazón de ella el hijo que se le muere una pérdida irreparable imposible de poner en palabras imposible un dolor que está más allá de toda medida pero sin embargo esta mujer acoge al discípulo y el discípulo la acoge a ella desde ese momento el discípulo la recibió en su casa como propia propiamente el texto griego dice eistaidia lo recibió como propia eistaidia literalmente quiere decir de lo suyo en sus cosas en sus posesiones tal vez una traducción bonita sería y desde ese momento el discípulo la recibió como propia entonces la acogida es ese y ese es un gran testimonio el testimonio de acoger y dejarse acoger el testimonio de recibir mira si nosotros aprendemos hermanos queridos si nosotros aprendemos lo que significa este verbo precioso lo que significa ese recibir acoger a las otras personas es impresionante en Francia se clasifica como una persona mayor la persona que tiene más de 65 años leí esta semana a mi me gusta siempre tener noticias de última hora porque es importante que nos demos cuenta de lo que está sucediendo ahora mismo en Francia donde se clasifica como persona mayor la persona que está en edad de jubilación o retiro es decir 65 67 años o más esas son las personas mayores mire esta estadística que es de esta semana en Francia Europa el 60% de las personas mayores en Francia viven solas el 60% de las personas en Francia viven solas eso que significa cuáles son las consecuencias para una persona de 65 de 70 años cuáles son las consecuencias de vivir solo que implica vivir solo a esas edades implica mal cuidado de la nutrición implica mal cuidado de la salud implica exponerse a numerosos riesgos implica pésima salud mental especialmente en términos de depresión el óyeme el 60% eso ya es más de la mitad de las personas solas solas entonces necesitamos que necesitamos el apostolado de la acogida el apostolado de algo tan sencillo como hacer esa visita a esa persona que no tiene a nadie el apostolado que consiste en escuchar al que se está ahogando en sus problemas el apostolado de dar ese poquito de consuelo que puede rescatar a una vida hermanos estamos viviendo tiempos en muchas partes del mundo donde el suicidio está disparado completamente cuál es la tristeza más grande me decía un experto en pastoral juvenil hace poco cuál es la tristeza la preocupación el fastidio el dolor más grande de la mayor parte de los jóvenes su gran preocupación no es que no tienen el último celular de moda esa no es la gran preocupación de ellos la gran preocupación de ellos en contra de lo que la gente dice no es que ahora no pueden ir a las discotecas o antros como llaman en algunos lugares la gran preocupación de ellos no es que no tienen donde ir de vacaciones la gran preocupación de la mayor parte de los jóvenes es la persistente sensación de que ellos no importan a mí mi vida me duele porque yo no le importo a nadie porque sienten que no les importan ni a los papás ni les importan a nadie y esa sensación de no importar eso da una marca de tristeza una marca de soledad entonces cuál es la tercera lección de servicio de María junto a la cruz la acogida y la cuarta lección que me parece absolutamente impresionante y que conecta con nuestro último tema la cuarta lección es capacidad de perdón bueno y tú dirás y cómo se nota esa capacidad de perdón si ella simplemente estaba ahí en silencio cómo sabemos de esa capacidad de perdón te lo voy a decir mira los apóstoles en masa le dieron la espalda a Cristo cierto le dieron la espalda a Cristo esos mismos apóstoles a los que Cristo les había dedicado tantísimo tiempo tantísimo amor esos apóstoles a los que había instruido y a los que les había revelado sus secretos más bellos ustedes son mis amigos ya no los llamo siervos los llamo amigos porque todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer esos eran los apóstoles de Cristo esos eran los que él llamó sus amigos pero cuando llegó Getsemaní que se hicieron los amigos se fueron todos les dieron la espalda cuando Cristo era azotado ni una voz se levantó para defenderlo cuando Cristo fue desnudado y ridiculizado ni una voz cuando Cristo cuando la cabeza de Cristo fue penetrada por esas espinas ni una voz en defensa cuando fue llevado donde Herodes cuando fue devuelto a Pilatos cuando iba camino de la cruz ninguno de los apóstoles salió a defenderlo hubo que echar mano de un extraño llamado Simón de Sirene para que ayudara a cargar la cruz ahora piensa en la mamá de Jesús piensa en la mamá de Jesús que se da cuenta de eso y donde están los de mi hijo donde están los amigos de mi hijo porque nadie hace nada porque nadie hace nada donde están donde están y finalmente llegan a la cruz y el único el único que está ahí es Juan ciertamente no defendiendo a Cristo pero por lo menos hace un acto de presencia o sea que en masa los apóstoles le dieron la espalda al Señor en masa y ahí está la mamá viendo como le matan al hijo y no hay nadie 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 no se necesita ser mujer pero las mujeres entenderán esto mejor no se necesita ser mamá pero las mamás lo entenderán mejor tú me entiendes cuando te digo que María tenía todas las razones para sentirse decepcionada y herida de los apóstoles o sea ¿cómo te sentirías tú? ¿cómo te sentirías tú? y así está ella decepcionada y herida de los apóstoles decepcionada y herida totalmente no puede no estarlo Jesús resucitado dice oren pidiendo el Espíritu Santo ¿quién está junto a los apóstoles orando para que reciban el regalo del amor de Dios? ¿quién? María según la Biblia ¿cuál es la distancia entre una cosa y otra? muere Cristo resucita bendito sea su santo nombre y se preparan para Pentecostés con especial fuerza a partir de la ascensión unos 40 días después de la resurrección es decir que María está orando junto a los traidores orando junto a los tráfugas esos cobardes María está orando junto a aquellos que abandonaron a su hijo ella está orando ahí ¿y qué está orando? está orando para que Dios los castigue porque bien traidores que fueron bien mala clase que fueron está orando para pedir castigo ¿no? está orando para pedir bendición está orando para pedir el don del Espíritu ella que es verdadero sagrario del Espíritu está pidiendo la acción del Espíritu para que ese que la ha santificado a ella que la ha renovado a ella que la ha consolado a ella llegue con abundancia a esos apóstoles y a través de esos apóstoles a todos nosotros oye eso es mucha calidad es mucha calidad de perdón ¿te imaginas? orar junto a los traidores orar junto a los que abandonaron entonces las cuatro lecciones para que no se te olvide nunca las cuatro lecciones de María junto a la cruz son en su orden primero la oración segundo testimonio tercero acogida y cuarto capacidad de perdón o digamos perdón oración testimonio acogida y perdón pasemos al último punto Pentecostés ahí encontramos a María por eso digo de la escena anterior muy fácil llegar a esta ahí encontramos a María suplicando el don del Espíritu ahí está ella sirviendo ahí está ella intercediendo ¿tiene papel de protagonista? no ¿quién sale a predicar? Pedro el mismo Pedro que negó a Cristo ahí está María yo no sé yo pienso en ella a mí me da tanta ternura la Virgen pero tanta es que me parece tan linda me parece su corazón tan hermoso tú te imaginas a María oyéndole ahí el primer sermón a Pedro qué cosa tan bella qué tal que María le hubiera dicho ahora sí Pedro y por qué el otro día no salió con nada ¿cuáles son las dimensiones del servicio que aparecen ahí en esos pasajes en ese pasaje perdón ¿cuáles son las dimensiones del servicio? primero la oración nuevamente ya lo hemos dicho la oración de intercesión porque María está pidiendo el don del Espíritu y fíjate lo que dice el apóstol San Pedro en su discurso famoso la promesa vale para vosotros dice Pedro a todo Jerusalén la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que el Señor llame incluyendo Chihuahua es que es importante descubrir eso que la oración de María la oración de María es una oración universal en ese momento cuando ella está pidiendo el don del Espíritu está pidiendo esa fuerza que va a ser la vida de la iglesia desde el día de Pentecostés hasta el retorno del Señor nuestra querida amiga Susy hizo aquí una súplica del Espíritu Santo al principio hermanos ese Espíritu que pedimos es el mismo Espíritu que rogó María y por eso cada vez que se pide el Espíritu Santo yo estoy seguro que la figura discreta prudente y dulce de María está ayudándonos con su intercesión está ella pidiendo el don del Espíritu está pidiéndolo para nosotros entonces lo primero es la oración indudablemente lo segundo que es lo segundo es la discreción la humildad y la discreción ese hacer lo que tiene que hacer y desaparecer protagonismo cero es tan perfecta la discreción de María que desde el pasaje de Pentecostés ya no vuelve a aparecer en la Biblia ya ella hizo su misión la misión de María toda tiene que ver con el Espíritu Santo primera recibir la efusión del Espíritu que en ella realiza el milagro de la encarnación y donde así empieza la misión de María y donde termina la misión de María en esta tierra otra vez pedir el Espíritu Santo para que Cristo se forme en nosotros ahí tiene resumida la vida de la Virgen otra vez toda la vida de María Santísima se reduce en su relación bendita con el Santo Espíritu de Dios primera acoger el Espíritu Santo para que Cristo se forme en ella y segundo pedir el don del Espíritu Santo para que Cristo se forme en nosotros por eso ella es la mamá del Cristo total dice San Agustín mamá de la cabeza del cuerpo que es Cristo mamá de Cristo en la Anunciación mamá del cuerpo de Cristo en Pentecostés entonces ¿cuáles son los servicios de María en Pentecostés? son la oración como ya se dijo en segundo lugar la discreción el desaparecer que es tan importante ¿qué es lo que arruina tantas cosas en la Iglesia? el protagonismo esa necesidad de que yo aparezca de que a mí me reconozcan que yo siga y gente que se aferra se aferra y no suelta no hay que tener también saber encontrar el momento saber cuál es el momento de dar el paso a otros María le dejó le dejó todo el protagonismo a los apóstoles a ver vaya Pedro ya que no sirvió para nada en la pasión vaya Pedro vaya Pedro y hable allá entonces primero la oración segundo la discreción y tercero la maternidad maternidad la vida de María está enmarcada entre la Anunciación y Pentecostés según la Escritura en la Anunciación acoge el Espíritu para ser madre de Cristo el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros en Pentecostés suplica el don del Espíritu para que Cristo se forme en nosotros hermanos míos de este recorrido que hemos hecho al fin ¿cuántos pasajes vimos? vimos la Anunciación la Visitación las Bodas de Cana los Hermanos de Jesús la Cruz y Pentecostés y en cinco de ellos vemos la dimensión de servicio y que entendemos que el Evangelio tiene que impactar la sociedad ¿cómo lo va a hacer? ¿cómo lo va a hacer? lo va a hacer a través de estos rasgos preciosos del corazón de María así lo va a hacer es decir aprenderemos de ella a salir de nosotros mismos y a incomodarnos aprenderemos de ella a no esperar nombramientos aprenderemos de ella que nuestras familias y comunidades tienen que ser amplias para bien de todos aprenderemos de ella las cuatro lecciones de la Cruz y aprenderemos de ella las tres lecciones de Pentecostés cuatro y tres siete son las siete lecciones de la Pascua en María las cuatro de la Cruz y las tres de Pentecostés claro que hay una que es común que es la oración oración de reparación y de súplica de perdón en la Cruz oración de intercesión en Pentecostés hermanos míos el Evangelio tiene que tocar la sociedad María nos está diciendo no te guardes esto llévalo llévalo al lugar donde estás llévalo a tu familia llévalo a tu comunidad llévalo a tu decanato llévalo lleva esta buena noticia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Espíritu ahora y siempre por los siglos y los siglos amén llévalo